muy buenas chicos y chicas bienvenidos otra vez a lo mejor en 4k tenemos en exclusiva la review de la z 95a de panasonic tope de gama de 2024 o led tope de gama premium de 2024 muchas gracias a panasonic españa por la sesión en primicia y tengo que deciros que está la primicia que tengo muy pocos días para analizarla otras veces son tres semanas un mes 15 días y ahora sólo tengo seis o siete días para analizar la o sea que la verdad es que no he podido como yo he querido dedicarle las horas que quería dedicarle pero bueno tenemos un televisor que es una bestia en hdr en brillo hdr en abl y en brillo es una bestia por lo cual hace una imagen muy contrastada es para el hdr es una maravilla y tenemos una tele en sonido que es increíble y tenemos un procesador que hace su función en movimiento muy bien y en bajas calidades ya lo veremos porque nos ha dado alguna que otra sorpresa ya lo veremos más adelante un nuevo sistema operativo que yo creo anuncio ya que necesita una actualización la tele acaba de salir yo creo que necesita un parche citó y bueno pues vamos a empezar con lo cual vamos a empezar con la panasonic z 95 bueno pues vamos a ver tenemos un sistema operativo nuevo fire tv vale basado en android por supuesto que es muy fácil de manejar súper fácil y muy preciso es muy preciso y con bastantes aplicaciones vale que ya hemos ido o viendo el problema pues que como reproductor multimedia de serie es no funciona bien vale el productor multimedia de serie se atasca bastante tengo que decirlo sabéis que yo me da igual que me ceda la tele quien me la ceda yo tengo que decir la verdad de lo que veo después de siete años de canal y bastante experiencia vale el bueno le pasaba sony también que es un reproductor multimedia de origen había que instalar siempre el vlc o sea que es muy recomendable instalar el vlc pero sí que es cierto lo tenemos aquí vale en mis aplicaciones sí que es cierto que yo creo que la tela acaba de salir y es necesario un actualizaciones necesario porque el sistema operativo se me ha reiniciado un par de veces cuando llevas mucho tiempo se colapsa un poco o sea que yo creo que le vendría bien una actualización vale tenemos todas las apps tenemos netflix prime vídeo tenemos filming tenemos diner plus tenemos max tenemos youtube tenemos todo un si es un sistema de reconocimiento de voz que funciona muy bien y tenemos combatibilidad con un montón de cosas tenemos todos los hdr hdr 10 hdr 10 plus y sus equivalentes dolby vision iq vale y hdr 10 plus también por inteligencia artificial no me gusta ese tío lo vamos a quitar o sea que bueno por lo demás vamos a empezar en su punto fuerte de este televisor su punto fuerte su panel mla de segunda generación de lg con micro lentes vale su panel oled de segunda generación y vamos a empezar con unas hablar sobre todo del hdr con lo cual alexa abre vlc pues ahí lo tenemos empezamos atención el amanecer cegador 2000 lits al 10% que declara la tele ya veremos vicente o cuando la cuando la pruebe a ver qué qué es lo que saca tenemos un ruidito de fondo de una tormenta lo sentimos tiene que ser así y vamos a empezar con los menú de hdr a explicarnos hay un poquito menos importantes vale tenemos aquí la imagen la tenemos en cine original vale la tenemos en cine original le quitamos siempre el sensor de ambiente lo podemos poner en firme y que hemos muy poquito me parece que hay alguna opción que comparten luego tenemos por bueno un modo dinámico ya sabéis modo hay auto modo normal deportes cine filmmaker mod cine original profesional 1 y profesional 2 que sería más o menos para el día y para la noche en sdr el profesional 1 está súper levantado la gama no me no me gusta nada vamos a poner cine original y como veis en el brillo el ajuste del hdr tenemos a ver tenemos como el año pasado el mapeo tonal dejarlo el normal o sea que no haga tonemapping que lo haga la propia por los propios nids que llega a 2000 nids vale modo dinámico que es un tonemapping dinámico que lo que hace es dar un poquito más de punts respetando el máximo detalle posible y en modo recorte como veis lo hace perfectamente si miras el solecito saca absolutamente todas las líneas lo que pasa que en cámara no se ve bien y el umbral de recorte mirar por ejemplo tenemos mil nids vale el solecito ya no hay tanto tanto detalle si lo bajamos a 800 tenemos un manchurrón ya bastante blanco si lo bajamos a 600 ya no tenemos ni sombra en los girasoles o sea imaginaos una tele de 600 sin sin ton mapping sin un buen ton mapping que haga su función pues como se vería la imagen a partir de los mil nids lo hace muy bien y esta tele que tiene 2000 lo ponemos en lo máximo y ya hace absolutamente todo el detalle de los girasoles absolutamente todo que tenemos otras imágenes que es lo hace lo vamos a ver ahora en un pequeño ejemplo vamos a ver mirar lo que os decía abrimos otra vez brillo hdr mapeo tonal dinámico vale sube un poquito el brillo vemos muchísimo detalle aquí prácticamente no se nota nada porque la tele llega a los 2000 nids vale y en recorte en esta imagen es una imagen más fácil si lo veis a mil nids no pasa absolutamente nada se ve perfecto pero es que a 900 nids también a 800 nids también a 700 nids también 600 nids también y ya de 500 hacia abajo a 400 ya se va quitando detalle en las nubes lo es ya pues 200 nids ya menos pero para que veáis que no es tan exigente aquí en esta imagen con una tele por ejemplo de 500 nids aunque no tuviera toma bien sí que podría sacar todo el detalle de este vídeo pues ser los ejemplos pero si nos vamos a por ejemplo megalodon aquí estamos en megalodon la cámara no tiene suficiente rango dinámico vale podéis a lo mejor no es tanto detalle pero aquí por ejemplo para que veáis la cantidad de brillo que tiene la tele y lo bien que lo hace que incluso a 4000 nids mirar ajustes hdr mapeo tonal lo ponemos en recorte umbral de recorte 2000 nids vamos bajando a 1800 aún lo hace bien 1600 aún lo hace bien 1400 a 1400 nids ya se van bastantes nubes vale 1200 prácticamente todo a 1000 nids o sea aquí un tono de pena 1000 nids ya no se ve absolutamente nada vale o sea que para que fijar más o menos él con el comportamiento con los diferentes vídeos tengo que decir una cosa mala para lo que hacemos las reviews que es lo que ha hecho panasonic este año que en cuanto se abre un menú a la derecha sombra la mitad de la pantalla vale mirar está la pantalla entera y abrimos menús y ya está la mitad de la sombra esto lo que tendría que ser es que si nosotros ponemos imagen y nosotros ponemos por ejemplo brillo y nosotros ponemos ajustes de hdr y ya ponemos mapeo tonal esta ventanita se tendría que poner chiquitita va abajo y dejarnos toda la pantalla para que veramos el cambio que hace con cada con cada cambio de de opción cosa que no lo hace así con lo cual esto no me ha gustado nada bueno fijaros aquí un poquito estamos con escena de de marcia después del hdr vamos a ver la nueva opción de posterización la nueva opción de posterización la tenemos aquí su a suavizar gradiación y bueno vamos a ver lo veis no no se puede ver bien la mitad de la pantalla lo que os decía antes es un poco un engorro pero bueno tenemos la parte izquierda aquí no la tenemos puesta y aquí yo veo un pelín la verdad que muy 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 poquito y aquí se va mitigando un pelín se ve bien poquito hay que acercarse más bastante aquí mejor y aquí quita un poquito de detalle ya de encima de las montañas el filtro funciona bien pero yo creo que también necesita ese pequeño filtro un poquito de quizá algún pequeño en mi opinión vale vamos a ver mirar aquí el abl a pantalla completa que bien funciona o sea que que luz queda la verdad que es impresionante mirar aquí mirar aquí mirar aquí todos los reflectores todas las luces que que tridimensionalidad de la imagen porque claro cuando cuanto más luz tenga la inventan al 10% los reflejos especulares en un en un OLED que es negro puro más la imagen más contrastada y la verdad que lo hace muy bien vamos a ver la escena de matrix miremos aquí a neo mirar qué pasada de blanco la cámara no hace justicia y el abl en esta tele lo hace muy bien me gustaría tener otras para comparar pero yo creo que la pongo a la par con la 95 l segurísimo hablando de oler una mini led la superará por por supuesto pero hablando de oled es impresionante es impresionante el brillo que tiene vamos a ver la uniformidad qué tal nos ha salido este panel bueno pues vamos a ver tenemos aquí la escala de grises verde bueno ahora los patrones de grises perdón del 5% al 100% desde gris hasta el blanco puro y la cámara probablemente se desenfoque cuando se ponga lo vamos a ver durante unos segundos pero ya os adelanto que la uniformidad es muy 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 buena ponemos el 5% a ver cómo se ve una pasada de uniformidad al 5% ojito ponemos el 10% muy bien no hay líneas no hay viñeteado no hay tintes perfecto ponemos el 50 ponemos el 50 y muy bien perfecto y ponemos el blanco puro 100% white y guach o retón de luz y esto que está al 30% en sdr la uniformidad es perfecta panasonic cuida bastante sus paneles sobre todo en las últimas generaciones vale y quería poneros esta demo espectacular porque porque esta demo engloba el brillo a pantalla completa y también engloba un brillo cuando se ponen a tirar con una pared blanca que es una ventana pues más o menos a un 20% 30% o sea que lo vamos a ver la verdad que es espectacular como se ve es una pasada el color es aquí está el color es alucinante el color es real el color es es me encanta y lo que es la verdad no no echamos nada en en falta los reflejos especulares son buenísimos en el balón en en el agua en las gotas de agua son muy potentes en serio muy potentes y mirar por ejemplo esta ventanita en blanco es que es súper brillante es que lo hace muy bien ha sabido para solizar el rizo y a ver aún no han salido medidas vale para no son y dice que dos mil nits en modo cine ventana al 10% yo noto la tele muy brillante y el abel bastante bien pero bueno también uno uno se puede equivocar mis ojos no son una sonda aunque estén bien entrenados vale pero yo diría que como poco brilla igual que la 95 l como poco bueno ya estamos con el movimiento vamos a ver está el de juder en 0 1 2 ya da un poquito de efecto telenovela lo ves ya no vibra nada 1 sería genial 2 un pelín me hubiera gustado hacerlo con roma que es donde se ven bien los artefactos pero netflix no me deja parar en pongo paro y no me deja o sea cuando le doy al play le doy a opciones se para la imagen o sea que no lo puedo hacer pero aquí la verdad que se ve que no da ni un saltito y va la verdad que perfecto el movimiento muy muy bueno ahora luego lo veremos en escenas de acción atención los oídos y 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 bueno pues a ver que tengo que deciros a ver lo que decimos siempre estamos en una demo grabada con una videocámara subida a Youtube que lo comprime y vosotros lo vais a oír en una tele o en un móvil o donde queráis no es lo mismo que estoy oyendo yo y lo sabemos todos os tengo que decir, para mi sinceramente ha adelantado ya el Acoustic Surfer de Sony es probablemente el mejor sonido que he oído en una tele doméstica ahora mismo es lógico que haya adelantado al Acoustic porque tiene más altavoces dedicados es normal es un sonido muy envolvente es un sonido muy claro son unos graves muy decentes y en el momento que la mariposa ha dado todo el giro de 360 grados obviamente no es un sistema dedicado ni es una barra de sonido con altavoces traseros que están detrás de ti físicamente pero da el pego que tienes ya no por delante de ti sino a tu lado en los sonidos o sea incluso matices por arriba un poquito quizá un poquito por detrás algún matiz muy chiquitito o sea lo hace muy bien lo hace muy lo hace muy bien y pues eso eso lo tengo que decir ya sabéis que no soy experto en sonido pero esta tele en sonido es una pasada lo hace perfecto y estamos en Blade Runner y aquí tenemos este planeo que siempre daba algún tironcito aquí lo hace bastante bien vale y vamos a ver el detalle en sombra vaya tormentusco que hay aquí donde vivo yo vamos a ver esperamos siempre aquí abra la puerta ahí ahí es la escena correcta que deciros una escena muy contrastada una escena con todos los detalles no sube no está subida de brillo y aún así tiene todos los detalles el pianito todo y el sofá el mueble se ve pues perfecto vale se ve bastante bien la que si está subido un poquito de brillo es en SDR eso ya estuve mirándolo y ahora hablaremos de SDR y de las imágenes de peor de los el V-Ray de peor calidad porque ahí me lleva una sorpresa un poquito negativa tengo que decirlo vale el detalle en sombra espectacular o sea no cruje los negros ni un momento o sea lo hace muy bien y seguimos estando en el modo cine original pero en el filmmaker que quita absolutamente todo 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 se ve perfecto se ve muy bien bueno y aquí estamos en Dolby Vision en Stranger Things parece ser que Panasonic es la marca que mejor codifica el Dolby Vision sobre todo en Dolby Vision oscuro yo aquí tengo que decir que veo todos los detalles se ve muy bien pero para mí el Dolby Vision oscuro estaba subido un punto de brillo vale incluso el Dolby Vision oscuro veía demasiado detalle y un poquito de posterización y un poquito de suciedad un pelín si lo tenía justo en cero lo he tenido que quitar un puntito vale para mí vale pero mira todos los perdaños de la escalera el brillo es una pasada lo hace fenomenal vale pero para mí para mí estaba subida un poquito de brillo incluso el Dolby Vision oscuro vale pero vamos que perfecto super bien bueno pues estamos aquí en Capitán América Civil War mirad que nubes más blancas que pasada que luminosidad que brillo y el movimiento fenomenal ni un problema esta lo tengo creo que en 1-1 vale o sea en lo mínimo mínimo y se ve espectacular o sea una imagen muy cinematográfico muy neutra pero a la vez muy brillante muy contrastada con imágenes en pantalla completa con un ABL muy bueno vale y los reflejos especulares pues muy potentes y los tonos de piel pues que decir pues aquí aquí tenéis tonos de piel perfectos vamos a ver un poquito de acción vamos a ver un poquito de acción aquí a ver nada ni un pixeleo ni nada en movimientos rápidos en escenas que está el personaje parado y enseguida sale que a veces en los procesadores más débiles suele haber un pequeño pixeleo incluso a veces en las teleras de gama media en esas escenas ahí ya está un pequeño tironcito pero estamos hablando de una gama top que vale una pasta vamos a ver aquí he querido ver esta 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 mirad aquí que pasada vemos un poquito más un poquito más mirad el fuego wow muy bien puro cine punto puro cine es que que se puede pedir ya más que esta soled de todos los fabricantes en general y estas teles de gama altas son una pasada y panasonic puro cine mirad 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 que pasada ahora el rayo que cae wow que guay es una pasada y aquí tenemos juego de tronos en sdr lo tengo lo tengo filmmaker mod que en filmmaker mod en sdr es como como mejor se ve vale porque modo profesional uno por ejemplo está levantadísimo incluso para el día está levantadísimo de brillo pero una barbaridad pero muchísimo yo creo que es hasta un error y profesional dos mejor pero filmmaker mod muy bueno mirad que imagen más natural no es nada artificial mirad y vamos aquí a ver una escenita oscura que hay que la tengo exactamente aquí cuando entra el perro a la bodega aquí bastante bien esta escena por ejemplo la hace bien esta escena no la hace mal tiene un poquito de suciedad un poquito de granulado un poquito más de la cuenta pero aquí lo hace bien vale un poquito un poquito de pixeleo vale aquí lo hace bien pero si nos vamos por ejemplo a esta otra aquí estamos si nos vamos a esta otra vale aquí hay un montón de posterización además que no se quita ni con el filtro a tope vale ahí y por arriba bastante 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 artefacto a ver no a ver en las otras marcas también hay esta escena es complicada pero no sé aparte de que lo que os digo todos los modos que no sean el film el film que hay el original cine yo creía que pro 2 y para mí está un poquito levantado también pero en filmakers se ve bien pero en la escena justo de aquí se ve bien pero en la escena del fuego hay bastante posterización con lo cual no sé para mí para mí en este tema de estos filtros de imágenes difíciles le falta un poquito aquí sobre todo se nota bastante la posterización o puede ser un poquito de overshot también puede ser lo que pasa que no sé yo bien diferenciar una cosa otra porque a veces se mezclan las dos cosas vale bueno ya hemos llegado al final del vídeo vamos a ver tengo que hacer un pequeño resumen porque siempre lo hago vamos a ver es una tele de sobresaliente no es de 10 lamentablemente no es de 10 pero es un sobresaliente alto en lo que si es de 10 es en el impacto HDR para ver HDR es una pasada que es para lo que realmente uno se compra un OLED de gama alta para ver sobre todo HDR aunque hay gente que dirá que se lo compre para ver sus películas que tienen grabadas en 480p o lo que sea yo creo que es la minoría vale pero también es para ver mucho streaming vale y que lo hace todo bastante bien sobre todo en HDR y en ABL color brillo es sobresaliente alto sobresaliente alto el sistema operativo es nuevo ha salido hace poquito en esta tele está muy bien es súper completo se pueden bajar un montón de aplicaciones pero un montón está muy está muy bien y es rápido pero le falta una actualización le falta una actualización porque cuando llevas tiempo con él a veces se bloquea a veces va lento y eso suele pasar en los sistemas Android o Web TV a mejor si llevas varios días vale pero a mí me ha pasado en pocas horas vale con lo cual a ver la tele acaba de salir una actualización o un parche porque a ver también los japoneses de Panasonic hacen poquitas actualizaciones con lo cual las que las hace las hacen a conciencia por lo cual no os preocupéis si podéis bajar el VLC como el reproductor multimedia muchísimo mejor porque el de origen no funciona bien vale le cuesta bastante y además no no tiene barra de tiempo y es bastante engorroso en el tema de sonido es una pasada en el tema de movimiento va muy bien en el tema de imagen nítida imagen natural color es una pasada y en videojuegos pues ya lo veréis en el vídeo pero ha salido también sobresaliente pero en el tema del procesador en imágenes difíciles ahí creo que le falta un poco y lo tengo que decir lo he visto y lo veo y en el tema de Dolby Vision en Netflix por ejemplo incluso con Dolby Vision oscuro hay algunas series que yo creo que está un pelín un pelín levantada para mi gusto con lo cual pues nada chicos esto es lo mejor en 4K una tele que es un sueño de tele muy recomendable es el tope de gama de una marca empeñada en que veamos las cosas tal como el director las ha creado y yo creo que lo consigue aparte de un brillo HDR sobresaliente un ABL muy bueno y que la verdad que no me importaría quedármela en mi casa unos días más o unos meses más para ser sinceros muchas gracias esto es lo mejor en 4K muchas gracias a Panasonic por el préstamo del televisor muchas gracias a vosotros siempre por estar ahí son opiniones opiniones reales opiniones del día a día opiniones vistas improvisando muchas veces y son pues la verdad lo que yo creo que muchos usuarios queréis ver y por eso este canal aunque no esté tan tan puesto en él sigue teniendo su público porque es lo que realmente queréis y os estoy muy agradecido y a las marcas también muchas gracias suscribiros y un abrazo para todos